Con una aguja, con hilo blanco, con la carrucha en tu regazo Gózeme el flanco, la herida aguda, la negra llaga de mi costado Con una aguja, con hilo blanco, con la carrucha en tu regazo Gózeme el flanco, la herida aguda, la negra llaga de mi costado Mi desventura Tu sola bruja, con tus montadas, lentas y largas, débil estructura Gózeme el flanco, la herida aguda, la herida aguda Gózeme el flanco, la herida aguda, la negra llaga de mi costado Mi desventura Tu sola bruja, con tus montadas, lentas y largas, débil estructura Gózeme el flanco, la herida aguda, la herida aguda Cígala, 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 cígala Muda boca cerrada por amor Nunca